Cuando se duermen las flores Recostándose en sus tallos Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Que ya tendrán las flores Al ir cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Las penas que tú me diste Se están volviendo palomas Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Una ansia de flores Una ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer sos la tierra Y yo por hombre sos la tierra Y yo por hombre soy río No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Te está buscando Unido a todas las fuentes Aquí te está buscando, Entre todas las fuentes Gracias. 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 Seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. Andar y andar los caminos, sin nadie que lo entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de cruz o invierno, sin darme cuenta se echó a rodar. Y sin embargo, aún les perdo, no me resigno a la soledad. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quien pensar. Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Hoy solo el tiempo borrar podría Aquellos años de tanto amor Y una mañana de crudo invierno La luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver La quería yo tanto y se fue Para nunca volver La quería yo tanto y se fue 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 Yo quisiera olvidarte, me es imposible vivir ni bien Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también Y cuando pensativo yo solo estoy Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día De mis ocultos amores paloma te contaría Pero es inútil, me anhelo jamás, jamás Vivo solo para amarte Callado y triste llorar, llorar Vivo solo para amarte Callado y triste llorar, llorar Adentro, me han dicho que no me quieres Pero eso no es un motivo Me privas de tu mirada, mi alma sin ella no vivo Voy a ocultar mi abraza el vaso Solo a llorar, pueda ser que en mi despierro tus ojos negros pueda olvidar Pueda ser que en mi despierro tus ojos negros pueda olvidar En una noche serena al cielo azul miré, miré Contemplando las estrellas a la más bella le pregunté Si eres ya la que alumbrada, mi amor, mi amor Para pedir por ella al Dios piadoso resignación Para pedir por ella al Dios piadoso resignación Gracias por ver el video 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 バイos Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Gracias! Paisano santafesino Nacido en los pajonales, donde beben los sausales, la luz del carcarañal. Crecí como crece el peje, a orillas de estas riberas, santafesino de veras del río carcarañal. Me llaman el caburé, y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La porca y el chamamé, se han compuesto para mí, donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. La porca y el chamamé, se han compuesto para mí, donde suena la acordeona, allí salgo a relucir. Me cortan las pajas bravas, me queman las sudestadas, hasta el frío carcarañal. Mi vida son estos bajos, que defienden los chacaces, y oscuras en los mismos ases, y a Roma, el cacaranda. Y aquí siempre quedaré, la guitarra me herirá, mi recuerdo en la acordeona, para siempre queda. La muerte me ha de elevar, cantando este chamamé, si muero será cantando, mi amor por mi Santa Fe. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La muerte me ha de elevar, cantando este chamamé, si muero será cantando, mi amor por mi Santa Fe. La muerte me ha de elevar, cantando este chamamé, si muero será cantando, mi amor por mi Santa Fe. Nacen junto al arombo y en los nogales se pierde, porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Cuando la primavera se asoma por las retamas, cuando la primavera se asoma por las retamas, calandrias de enteberos, orzales de rama en rama. Se alejan las palomas, se alejan las palomas, se marchan hacia la loma, y allá entre los frutales anuncian calor y aroma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adora, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como soy medio salvaje, la miro desde mi nido, y cuando nadie me ve, también mis ruegos le pido. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. A orillas del río Luján, aquel que el hombre lastima, suelo rogarle a la Virgen, castigue a quien lo asesina. Como soy medio salvaje, ella no escucha mis ruegos, o será porque hace poco que vivo bajo este cielo. Pero en mil plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Pero en mil plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. 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 Gracias. La fuerza del amor Mi vida te pide a ti Me llora el corazón porque perdí Mi vida pide a gritos por tu amor Si supiera del dolor que me causó Olvidaré tu boca en arena Mis ojos conocieron la traición Dime por qué es el amor El que te marca en esta vida Lo que duele una traición Me volví extraño Porque te quiero y te pide el corazón La fuerza del amor te pide a ti Mi corazón se desangró cuando te pide Es el recuerdo que mi memoria no borrará Es el dolor que mi vida me marca Olvidaré tu boca en arena Mis ojos conocieron la traición Dime por qué es el amor El que te marca en esta vida Lo que duele una traición Dime por qué te extraño Porque te quiero y te pide el corazón Olvidaré tu boca en arena Olvidaré tu boca engañera Mis ojos conocieron la traición Dime por qué es el amor Dime por qué es el amor El que te marca en esta vida Lo que duele una traición Dime por qué te extraño Porque te quiero y te pide el corazón Porque te quiero y te pide el corazón Porque te quiero y te pide Mi corazón Dime por qué es el amor 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 Gracias por ver el video